Hogwarts Blood Wizard. Hola a todos y todas aquí les traigo una nueva novela Hogwarts Blood Wizard también llamada Mago de Sangre de Hogwarts no falta decir que está basada en el universo de Harry Potter y el mundo de la magia lo cual es increíble. Sinopsis. Otros que cruzaron Hogwarts eran bebés con alma y estaban bien preparados, pero Iván con tristeza lo instó a cruzar directamente al lugar de la ceremonia de clasificación. ¿Qué? ¿He aprendido magia negra antes? ¿Hogar en una tienda de magia oscura en Knokovalley? ¿Madre es una maga oscura malvada? Así como Iván estaba preocupado de estar expuesto a su identidad cuando regresará a casa en el futuro, o de ser desollado y deshuesado, ganó la habilidad de fusionar la sangre de una criatura mágica. ¿Por qué la familia Dumbledore recibía ayuda del Fénix con tanta frecuencia? ¿Por qué el enano gordo Peter se escapó en medio de la noche llorando? ¿Cuál es la verdad detrás de la cara de serpiente de Voldemort? La sombra del unicornio que se transforma de la realidad en realidad, la pupila del basilisco petrificado, el poder del Fénix que controla las llamas y en el proceso de recolección de sangre, un mundo mágico diferente se ha revelado frente a Iván. ¿No te has preguntado por qué Voldemort y Dumbledore sobrepasan a los demás magos por mucho, una parte es el talento pero la otra es la línea de sangre uno de ellos la heredó y el otro la consiguen de un monstruo que estaba encerrado debajo de un baño de chicas, ya debes saber cuál es cuál si no solo hay que escuchar la novela, descubre secretos y misterios del mucho de Harry Potter e incorpora múltiples líneas de sangre a tu cuerpo. Sin nada más que decir que disfrutes de esta novela ligera.